Tengo una pena clavada Es la vida pasada que siento Renegando el haber sido así Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado el amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un traco de vino Único camino que me dio tu amor Acábesela, vela ¡Echale, cabela! En un jardín un jilguero Se murió primero que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Mi cariño como ave ramera Sin besarme también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado el amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un traco de vino Único camino que me dio tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!